Gracias. Gracias. ¡Alar! 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 ¡Uno sufrido! ¡Uno sufrido! Gracias. 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 ¡Eso! ¡Bene! ¡Bene! ¡Hola, Arita! ¡Hola! ¡Bene! 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 ¡Vamos que la marca! ¡Fuertecita! ¡Que no pase! ¡Bene! ¡Ale! ¡Bene! 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 a la gente ¿como la silla? jajajajaja ¿ya sacó dos minutos? si no no le sacó la seta amarilla dale 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 ¡Hala de los! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámulelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Mica! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Rocío, por acá! ¡Ya, puta que confieres, Saria! ¡Dale, no, no! ¡Rocío, Saria, un poco más! ¡Dale, Roda, Roda, Roda! ¡Más que a ti, Dane! ¡Dale, Rocío! ¡Dale, Rocío! ¡Dale, Rocío! ¡Dale, Rocío, Saria! ¡Gracias! ¡Gracias!